Hola chicas, hola bienvenidas, yo soy Connie y hoy les traigo un diseñito que espero que les encante chicas como me encantó a mi, este pues como pueden ver mi modelito trae su guantecito porque hace muchísimo frío aquí ya está preparada la uña y el tip está colocado, así es que voy a utilizar estos tres colores para empezar si, vamos a hacer, bueno voy a estar haciendo un difuminado, voy a aplicar mi nivelador o hidratante o equilibrante digo deshidratante o equilibrante y voy a estar poniendo primer y vamos a empezar con el diseñito chicas es un diseño muy sencillo, bueno es muy sencillo porque no lleva nada más que un efecto chicas pero a mi me encantó, me encantó el efecto que resultó de todo esto, si, miren aquí yo voy a estar poniendo el verdecito en punta, va a terminar tres colores, los tres que les mostré, chicas este diseño yo lo vi en instagram pero lo vi en una, bueno con otra técnica, otro tipo de técnica, otra forma de hacerlo pero yo lo quise hacer de esta manera y espero que pues les guste, les vuelvo a repetir, a mi me gustó muchísimo me agradó demasiado como se ve, se podría decir que es un efecto holográfico arcoiris así le llamaría yo chicas, le llamaría efecto holográfico arcoiris miren, aquí como pueden ver, vamos a, bueno voy a estar difuminando les vuelvo a repetir estos tres colores en punta puse el verdecito que es un verde como limón en el dedo, en la parte media de la uña voy a estar poniendo este que es como un azul celeste y en el área de cutícula voy a estar poniendo este, este lilita estos colores, eh, mi modelito los escogió chicas estos yo no los escogí, los escogió ella y pues les vuelvo a repetir chicas, hace muchísimo frío aquí entonces por eso mi modelito trae hasta sus guantecitos si apenas y le quedaron, como decimos por acá, al pelo al pelo o como anillo al dedo ¿por qué? porque no tiene la parte de la puntita de los dedos entonces me dejó trabajar perfectamente miren, en estas otras uñitas voy a estar poniendo estos tres como pudieron ver que puse en el otro dedito en el dedo este medio pero aquí les voy a mostrar como lo hice realmente es la misma técnica que la de, la primera, la del dedito con, con el color azul, verde y morado entonces es lo mismo chicas nada más que este pues aquí, pues cambian los colores aquí voy a estar utilizando un, este acrílico que es de la colección de la colección de, de MC me parece que era de la Fiori es Magnolia uno de los Magnolias y este es un naranjita que yo hice hace algún tiempecito entonces, y en área de cutícula voy a estar poniendo este, un color amarillo chicas créanme que me gustó muchísimo no sé yo creo que yo pienso en comida chicas pero a mí se me afiguró como pues como un mango chicas no sé como un mango yo no sé en, a lo mejor en otros países les llaman de otra manera o a lo mejor les llaman de la misma forma por aquí les voy a estar dejando una fotito de, del manguito un mango, lo que es para mí un mango entonces chicas pues a mí se me afiguró eso como un manguito así de que ay que rico les digo yo nada más pienso en comida chicas estoy flaca por, decía mi abuelita esto es flaca por tu desgracia mujer pero, pero como, como desesperada miren chicas en la unita del dedo anular como pueden ver puse un acrílico blanco porque ahí voy a estar en todas las uñas en todas las uñas ya, aquí ya limé perdón, encapsulé limé y pulí en todas en todas voy a estar poniendo el mismo efecto chicas el efecto holográfico pero, como la base de nuestras uñas es de colores le va a dar un efecto muy, muy padre chicas, van a ver y por eso puse este color blanco blanco en esta uñita porque quiero que aquí de diferente si se pudieron dar cuenta ahí puse, puse gel de construcción si, después del gel de construcción sin curar chicas voy a estar aplicando mi gel finalizador sin curar en lámpara ¿por qué? porque mi efecto holográfico necesita la capa de inhibición y mi gel finalizador no deja capa de inhibición entonces como mi acril perdón mi gel de construcción si deja capa de inhibición pero la deja muy pegajosita yo estuve haciendo eso llevé a curar en lámpara por un minuto y ahora estoy aplicando con este pincel de gomita estoy aplicando este efecto holográfico que realmente me encantaron estas uñas y en mi modelito también les super super así es que espero que a ustedes también espero que les sea que sea de su agrado que les sirva esta técnica y que lo puedan realizar a mi me les vuelvo a repetir me gustó muchísimo que dé con la boca abierta chicas porque está super hermosa y pues por eso no es tan tan largo este videito los dejo con el resto de las dejo con el resto del video los dejo porque sé que también hay chicos aquí alcen la mano chicos dejen un mensajito para que sepan que no nada más somos puras mujeres en este en este canal bueno miren chicas ahorita voy a poner y voy a sacudir perfectamente aquí miren ya puse ya están los efectos que más o menos va dando voy a poner mi gel finalizador ahora volveré a llevar a curar a lámpara yo curo por pues por 45 segundos nada más que es lo que ya trae mi mi lamparita los este programados y nada más y pues chicas miren nada más que belleza aquí ya chicas ya ya curen lámpara y ya puse su aceitito para cutícula está hermoso el diseño se ve precioso me encantó los tonos que da muchísimas gracias por ver este video muchas gracias por estar aquí gracias por todo el apoyo que me han dado ya vamos creciendo más chicas ya casi ya casi nos falta un poquito menos para llegar a el pues para el sorteo chicas para hacer nuestro sorteito pero suscríbanse suscríbanse por favor si están aquí de paso déjenme un like chicas las quiero muchísimo bienvenidas y bienvenidos todos y pues nos estamos escuchando en un próximo videito chicas yo las leo ustedes me escuchan que hablo como loquita entonces las quiero mucho les mando un beso enorme feliz fin de semana bye chicas 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 Gracias por ver el video.